¡Vamos a hacer un delicioso mac and cheese que es el mejor del mundo! Y voy a necesitar para poner mantequilla fundida y voy a agregar harina en este momento. Voy a hacer un roux. ¿Qué es un roux? El roux es un espesante. Es lo que me va a ayudar a hacer una salsa bechamel. Que es una salsa bechamel. La salsa bechamel es la salsa madre. Es la salsa madre que es la que de ahí se derivan todas las salsas del mundo. La salsa bechamel es la salsa madre. Es la salsa. No que sea una madre. Es la salsa madre. No, porque puedes hacer mucho. Exactamente. No, porque es a poquito. Y aquí estoy empezando a ver cómo se empiezan a formar unos pequeños como floretes de coliflor. ¿Están listos? Muy bien. Se está cociendo la harina. Eso significa que se está cociendo la harina. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez les dan una crema y sabe mucho a harina. Sí. Entonces, eso pasó. Ay, lleva harina. Eso pasa porque el espesante no se coció bien la harina. Entonces, hay que... Sí sabe harina. Por ejemplo, dependiendo del espesor que uno quiera, es el color de roux que uno quiere. Hay roux claro y hay un roux oscuro. Yo estoy haciendo fuego muy bajito, a fuego medio. Y hay un roux co, como el papas. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿La todo ello ha sacado? No. ¡Oh, Manny! Y vamos a agregar la leche. Pero para esto vamos a necesitar un batidor de globo. Miren el tiradero que estoy haciendo. Para eso estoy yo, Manny Muñoz. Gracias, corazón. Muy amable. De nada. Otra vez te digo. No importa. Y voy a agregar la crema. Y mientras que esto se está espesando, yo voy a empezar a hacer el topping. Necesitamos un topping que es como lo que le voy a poner encima. Y aquí también ya tengo mantequilla fundida. Muévele aquí, corazón. Sí, Manny. Muévele. Para un solo lado, ¿verdad? Exactamente. Y voy a agregar pan molido o panko nuevamente. ¿Qué quieres, Manny? El ajo. El ajo. Va el ajito. Ajito. ¿Van los quesos una vez? No, todavía no. Ah, y queso parmesano, pásamelo, por favor. Muy bien. Voy a agregar queso parmesano. El queso parmesano, como es un queso muy maduro, es un poquito más durito. Entonces me va a resistir mucho más la temperatura aquí en el fuego. Nada más para mezclar. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Eso, muy bien. Porque si no, se te va a pasar. A ver, ¿cómo va tu fondo? Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien, lo hiciste asesino muy bien. Gracias, Manny. Vamos a asesinar. Cuando uno está haciendo una bechamel, la mayoría de las veces le puede poner uno pimienta blanca. En esta ocasión yo no estoy haciendo una bechamel como para que me luzca. ¿Pero por qué es lo blanco? ¿Para que no se vea? Para que todo sea blanco. Por eso siempre se hace en una olla porcelanizada. No la hagan en ollas de aluminio, por favor, porque desprende mucho el color. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Mi topping está listo. Nada más estoy esperando que dore tantito más. Se está cocinando el ajo. La salsa bechamel. Y vamos a asesinar. Con salecita. Dale, dale, Manny Muñoz. Dale. Suficiente sal. ¿Estamos listos? Sí, mi niña. Ahora vamos a empezar a poner los quesos, ¿te parece? Sí, Manny. A ver, amarillo. Voy a poner queso cheddar. Ah, cheddar. Ya está empezando a espesar. Ya podemos ver la consistencia. Un poquito ya más espesa. No, ¿verdad? Y voy a poner queso cheddar. El queso cheddar es este queso, que es el queso amarillito. Es el típico del mac and cheese. Bueno, Manny Muñoz. Estoy como que burris, ¿verdad? Espérame, espérame. Ya está mal. Ya está. Para eso estoy mal. Y tengo queso parmesano también. También queso parmesano. Va. ¡Manny! No abuses, Manny. Eso fue a propósito, corazón. Ay, de verdad. Me encanta molestarte. Y miren cómo ya espesó. Y por supuesto yo ya tengo listo codito. El codito lo compré en la tiendita de la esquina y me pareció muy buena idea. Si usted no encuentra codito por alguna razón, lo que puede hacer, señora, es... Miren, ya espesó perfectamente. Miren qué delicia. Miren qué bonitos son los coditos. Exactamente. Y eso ya está espeso. Súper. Y yo ya lo tengo cocido. ¿Todo, Manny? Todo, corazón. A ver, ¿te ayudo? Ya voy a poner esto. Lo voy a hacer para acá, para que lo vea la cámara, como cae. Ajá. Eso, Manny. Vamos a mezclar perfectamente. Mi topping está listo. ¿No me quedó más codito? Sí, ¿quieres? Sí. Va a hacerme el codito, por favor. Ya se lo están comiendo estos niños, de veras. No, no es cierto, Manny. Aquí está, Manny. ¿Está listo? El papas. El papas, ¿te acuerdas? No, no molesten al papas. ¿Se acuerdan de que un día desapareció el tocino? ¿Quién fue? Ya dejen al papas. Miren, de veras que yo a mi gente la molesto, pues no la presto, ¿eh? Por favor. Si alguien va a molestar al papas, soy yo. Dile algo. Bueno, chicos, mi mac and cheese está listo. Nada más necesitamos entre al horno, a una temperatura media, nada más para que se termine de calentar. Y yo lo voy a poner en un hermoso platón de presentación. Lo más fácil es hacerlo así. ¡Qué rico, Manny Muñoz! Rico, ¿verdad? ¿Le voy a poner un favor de limpieza? Sí, mi niña. Y tengo un topping también ya muy listo. Que lo voy a tomar con la mano. Muy bien. Ya está. Ya está. Y estoy a punto de... Les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.